Buenas tardes, mi nombre es Ana Karen Yves Ayala, voy a interpretar una canción de Marisela y esto se llama Sin Él. Se me empieza a seguir, hoy sé que mi vida no era tan mía, también era ver y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin Él no la puedo entender, hoy sé que lo amo pero se fue, lo dejé partir y hoy no sé vivir. No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin Él no la puedo entender, hoy sé que lo amo pero se fue. Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin Él. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era ver y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida, no sé vivir sin Él no la puedo entender, hoy sé que lo amo pero se fue, lo dejé partir. Y hoy no sé vivir sin Él no la puedo entender, hoy sé que lo amo pero se fue. No quiero esta vida, no sé vivir sin Él no la puedo entender, hoy sé que lo amo pero se fue. No quiero esta vida, hoy sé que lo amo pero se fue. No quiero esta vida, hoy sé que lo amo pero se fue. No quiero esta vida, hoy sé que lo amo pero se fue.